¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién compreende su gran majestad? ¿Quién compreende su gran majestad? Nadie es como Él, vení a adorarle ¿Quién sufrió los grabos en dolor? ¿Quién llevó el mal del pecado? Jesucristo humilde al perecerá triunfado Ha triunfado y reina con poder Contemplados En su tono está inmovible Venir y adorarle Contemplarle Nadie es como Él, vení a adorarle Reinarás Reinarás Por siempre Reinarás Por siempre Reinarás Por siempre Reinarás Reinarás Por siempre Reinarás En su tono está En su tono está Venir y adorarle Contemplarle Nadie es como Él Nadie es como Él, vení a adorarle Amén 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 Gloria a Dios Amén Amén No hay nadie que pueda cuestionar El poderío de nuestro Señor Jesucristo Porque Él es soberano Amén La palabra dice que para Él fueron hechas todas las cosas Por medio de Él Y es aquel que es el principio El alfa y el omega Amén Gracias Señor Amén Gracias Señor Amén Gracias Señor Amén 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 Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido en peor, maldiciones aún afectan, pues yo sé a quien voy, que en su gozo fuerte soy. Y aunque quise en la noche, yo sé que en la mañana, guantaré mi tristeza, guantaré mi belleza, y te entregaré por el gozo de Dios. Y te entregaré por el gozo de Dios. Amén. Sí señor, sí, sí señor. Sí señor, sí, sí señor. Amén. Sí señor, sí, sí señor. Jesús. Sí señor, sí, sí señor. Sí señor, sí, sí señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido en peor, maldiciones aún afectan, pues yo sé a quien voy, en su gozo fuerte soy. Amén. Y aunque quise en la noche, yo sé que en la mañana, guantaré mi tristeza, guantaré mi belleza, y te entregaré por el gozo de Dios. Amén. Amén. Y te entregaré por el gozo de Dios. Amén. Sí señor, sí, sí, sí señor. Amén. 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 Sí señor, sí, sí señor, sí, sí señor. Sí señor, sí, sí señor. Sí señor, sí señor, sí señor, sí señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!